Liz Castro, escritora y traductora estadounidense, fue coordinadora de la Comisión de Incidencia Internacional de la ANC, cargo que dejó voluntariamente para dedicar más tiempo a sus libros. Visitó Iruña presentando su libro Muchos pequeños granos de arena y aprovechamos para preguntarle sobre el proceso. Claro, el proceso va súper bien, nosotros tenemos pruebas, tenemos una mayoría a favor de la independencia por primera vez en la historia, en el Parlamento catalán, y tenemos un presidente comprometido a convocar un referéndum sobre la independencia oficial y vinculante, que es muy importante, y antes del septiembre de 2017. Así que sí, creemos que vamos bien. Además, lo que enseña el libro es que todas estas cosas que hemos ganado, pues las hemos hecho las personas. No han sido los políticos que han liderado este proceso, sino que hemos sido las personas que hemos dicho, hey, vosotros no estáis haciendo lo que nosotros queremos, y queremos que hagáis esto y esto y esto, y no nos han hecho caso, y entonces hemos continuado haciendo cosas muy creativas, muy variadas, hasta que hayamos llegado en este momento. La receta, pues yo creo que una de las cosas que explica este libro es que todas las cosas suman, todas las cosas ayudan. Es por eso que se llama Muchos pequeños granos de arena, porque hay, por ejemplo, explico sobre un blog que se comenzó el 2008, y de este blog salió la idea de hacer una manifestación en Bruselas, el 2009, que es antes de muchas cosas, ¿no? Y claro, puede ser una idea absurda hacer una manifestación a 1.300 kilómetros de casa, pero la gente lo hace, llega ahí, no es que consigan la independencia ahí, ni tan solo declaraciones importantes de ningún parlamentario, pero el esfuerzo que se hace para llegar ahí, ver a toda la otra gente que está ahí también, y luego salen otras ideas de Bruselas, una que es hacer una iniciativa legislativa popular para llevarla al Parlamento para pedir este derecho derecho de votar sobre la independencia, y luego hacer la primera consulta en Arrange the Moon. Y todo esto viene, una cosa viene sobre la otra, y la idea es que necesitamos a toda la gente para hacer este proceso. La receta es utilizar a toda la gente, a todas las ideas, y no despreciar a ninguna, porque no sabes al principio si una idea absurda, como puede ser manifestarse a Bruselas, pueda llevarte a una cosa muy útil, como es hacer una consulta a Arrange the Moon, que también es una idea absurda, hacer una consulta sobre la independencia en un pueblo pequeño de 8.000 habitantes, pero funciona. Y inspiró a muchas otras consultas, que inspiró a muchas otras cosas también en su sitio, ¿no? Para hacer una cosa increíble que es crear un nuevo estado, de esta manera que lo estamos creando, que es de manera democrática, de manera pacifista y pacífica, y encima alegre, creativa. Para mí es un proceso bastante perfecto, un poco, a veces demasiado. Necesitas ser un poco loco, porque todo el mundo dice que no es posible, no es legal, no puedes. No, no, no. Intentamos hacer esta consulta en Arrange the Moon y una juez nos dice que no se puede pedir la opinión de la gente, ¿qué te has pensado? Y claro, nosotros decimos, sabes qué, vamos a hacerlo de todas maneras, y vamos a hacer cosas raras, aunque sean raras, aunque sean raras. Y bueno, pues intentamos hacer lo que podamos. ¿Qué nos queda? Nos queda continuar con lo nuestro. Es decir, una parte de la razón, porque los catalanes quieren la independencia, es porque no nos piden ni tan solo si queremos ser parte de España. No les importa lo que queremos. No quieren saber nuestra opinión. ¿Y quién quiere formar parte de un país a quien no le importas? Nadie. Y entonces todas estas reacciones de judicializar este proceso, de llevar a unas personas que han puesto las urnas a juicio, de ahora, hoy mismo han dicho que el Francesco Oms tiene que salir del Congreso por haber facilitado un voto. Eso nos ayuda a nosotros, al final, porque hace que la gente, aunque no sea independentista en Cataluña, diga, yo quiero vivir en una democracia. Y esta no lo es. Entonces, tendremos que salir y crear nuestro propio Estado. Y claro, ¿qué es lo que queremos? Queremos crear un Estado que utilice de forma coherente sus recursos, un Estado que sea solidario con los pueblos alrededor. Queremos poder hacer leyes, por ejemplo, contra la pobreza energética, o para acoger a los refugiados, o para tener una ley de legalidad. Y todas estas tres leyes han estado suspesas por el Tribunal Constitucional. Queremos un Estado que tenga sentido. Y España, pues, no lo tiene ahora mismo para los catalanes. El Tribunal Constitucional. 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 El Tribunal Constitucional.